Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar A mí me llaman en el caso porque en invierno uso chancla Yo lo hago pa' adaptarme en el brequito de la mañana Dos días en la calle, en la plazuela, jugando al aire Soy un güey me da la vida que yo no tengo nada que ver Con los bidotes que llorearé que se pasean por Jerez Que yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver Los sonidos de la plaza cuando termina de llover Los días de colores en la plazuela, jugando flores El aire de la calle, a mí me huele aroma fresca Yo lo asumo, me lo fumo y me acabo por la cuesta Te quiero, te quiero, como la pera al opero Yo te amo, yo te amo, cuando te pierdo y cuando te gano Basta donde es imposido pero los hilos no se amargan Te cago nada, me da banco, te canto en la calle larga Lo mismo te cago fanando que yo te canto por Triana Solo quiero cuarenta pavos para dormirme en una cama No quiero amores, soy vagabundo y amante de la noche El aire de la calle, a mí me huele aroma fresca Yo lo asumo, me lo fumo y me acabo por la cuesta Que pena, mira qué pena, que mi besero no tiene fiera Que pudiera, quien pudiera, pita dolores en la arena Veneno negro yo tengo en la sangre En mi brazo tengo cinco tatuajes Yo nunca lloro porque vivo en carnavales Me pongo la careta y me lanzo a la calle Y me lanzo a la calle Y me lanzo a la calle Y me lanzo a la calle